Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les voy a enseñar de la manera de cómo aliño unas carabotas. Bueno, les digo que es un trabajo arduo. Una hora, cuando abrí la tapa, estaba como cuando le eché. Entonces luego agarré y agarré un poquito de bicarbonato, un poquitico nada más. Y la puse a cocinar otra hora y la dejé allí hasta, la cocine fue anoche. Y ahorita cuando abrí estaban blanditas. Entonces lo que me falta es nada más es aliñarlas. Entonces yo aquí tengo un ají, una cebolla que más o menos son como 30 gramos. Y 10 cabecitas de ajo. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a, la cebolla la voy a rallar y lo otro lo voy a pisar así. Y esto lo voy a picar picadito. Entonces, en lo que yo termine ese proceso, les muestro el siguiente paso. Bueno amigos, ya piqué, le voy a echar un poquito de culantro. Ya la cebolla la rallé. El ajo lo pisé y le piqué quitando las cáscaras. Y el ají lo piqué picadito lo más picadito que pueda. Bueno, pero como tengo un niño que no le gusta ver las cosas en la comida, yo lo pico lo más pequeño que pueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un sartén, como lo tengo aquí ya precalentado. Y le vamos a poner como unos 20 ml de aceite. Un poquito nada más como para sofreír estos aliños. Nada más. Entonces, el primero aliño que vamos a echar es la cebolla y luego el ají, porque los otros se cocinan muy rápido. ¿Ven? Es como para que vayan soltando el cristalito. No sé si así se ve. Ajá. Luego cuando ya veamos que ya se ve un poquito así el cristalito del azúcar. Entonces, vamos a ir echando de la cebolla, vamos a echar el ají. Que son los que en este caso quedan un poquito más gruesos. Y seguimos sofriendo. Ya va rojo. Y les cuento que revisé esas carabotas y todavía algunos granos ahí dispersos están duros. Entonces, ahorita aquí en Venezuela la situación del gas está un poco fuerte. Ya te voy a dar las carabotas, Roma. Y le vamos a incorporar un poquito de sal. Aquí. Mientras estamos sofriendo. Ajá. Mira cómo se ve. Porque esto es medio kilo de carabotas, ¿no? Esto no es un kilo de carabotas. Entonces, yo lo que he hecho es que por lo menos voy a... Ahorita yo la vuelvo a cocinar otro ratico nada más. Por el simple hecho de que absorba el sabor de los aliños. Y voy pisándolos así aquí también. A veces se ablandan. Porque así con esta situación del gas no... Ya tiene un mes y medio que no llega el gas. Y... Está fuerte. Bueno, que Dios proveerá en el nombre de Dios. Entonces, yo la voy pisando con la cucharilla. Si ustedes tienen un pisador, saquen la de ahí de la olla y la pisen la pisa. Para que ahorren en ese sentido. Ya. Ya apago la cocina porque ya veo que están bien integraditos. Y se lo he hecho allí. A las carabotitas. ¿Sí? Y mira que ahí se le ven los aliñitos. Por lo menos se le ve el ají. Mira. Ahí se ve. Vamos a ver si fue suficiente con la sal que le incorpore. Yo no cocino con cubito, ni con comino, ni... Yo sé que hay personas que... Todavía le falta un poquito de sal. Yo le incorpore eso un poquitico nada más de sal. Y ahora le voy a incorporar otro poquitico. Así. O sea, que en realidad es como una... Una media cucharada. No se vayan a exceder tampoco porque no le vaya a quedar tan salada. Y así yo las dejo. Pero... Yo sé que mucha gente come las carabotas así con sal. Porque dicen que las carabotas se comen con sal. Pero aquí en mi casa... Es costumbre de comerlas con azúcar. Y yo le incorporo 200 gramos de azúcar. Entonces, fíjense como se ve. Espesita. Pero yo la próxima cada vez que voy a hacer la voy a hacer leña. Porque qué va. Está muy fuerte. Y miren. Ya así están listas para apagar. Entonces, ya así ya están listas para comer incluso. Para que la comie así solamente con sal. Pero yo, yo le espero un ratito que vea que ya... Fíjense que están... Se ven divinas. Y así de sal. Así de sal están bien. Voy a lavar las cucharillas. Y este... Me disculpan a que la comien con sal. Pero yo le voy a incorporar ahora así. Ya en la parte final. El azúcar. Nada más la muevo un momentico. Y la apago para que no se pegue abajo. El que la come con azúcar así con esta cantidad está bien. Yo la dejo así porque si hay personas que llegan así de momento. Y uno le puede dar un poquito. Si no la comen con sal. Pues no se le siente tanto ese sabor a dulce. Entonces, este... Ya les voy a mostrar cómo quedó. Ya les muestro. Y bueno amigos. Ya, este... Mis hijos se van a comer... A ellos les encanta comer carahota. Arepa con carahota. Y entonces yo le voy a echar un cucharón así. Sobre la arepa. Y miren. Así ella se la come. Ni modo muchachos, muchachos. Entonces yo voy a probar un poquito para que... Para que ustedes se deleiten por allá. Y miren como están calientitas, sabrosas. Bueno. Tan sabrosa. Suscríbanse a mi canal. Este... Dedito arriba. Bueno y espero sus comentarios constructivos. Sé que algunos me van a decir. Mira, pero eso se come con sal. Pero bueno. Ya mi mamá... En mi familia casi todo lo comemos con azúcar. Y ya eso ya es tradición de hacerla así. Pero siempre uno... Pero toditos en la familia comemos eso con azúcar. Bueno. Hasta una próxima receta. Dios les bendiga. Espero sus comentarios. Y bueno. Escríbanme de dónde... De dónde me ven. De dónde me... Me ven. Porque hace días me crió una persona de México. Y me quedé así como que bueno. Yo soy de Venezuela y lo he estado mirando. Bueno. Hasta una próxima receta. Dios les bendiga. Es la venida.